Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Remusage Amigos, como ya sabéis, han puesto un nuevo sistema de recarga Vamos a probarlo para que vosotros estéis muy... Bueno, para que estéis familiarizados, ¿vale? Para que sepáis que es lo que han hecho realmente con este nuevo sistema de recarga Y vamos a ver, pues, un poquito justamente esto, ¿vale? Porque puede ser un poco engorroso, un poco dificultoso, un poco complicado al principio de entender Pero es bastante sencillo, ¿vale? Pero todo esto lo estoy probando en el TS por el tema de... Que Ubisoft me invita a probar todo el nuevo tal y cual Y es muy sencillo Como veis, tenemos el cargador, ¿vale? Si nosotros disparamos tres balas justamente por aquí De hecho, si hay una persona aquí, no Si yo recargo, ¿vale? Y yo quito la recarga, es decir, la cancelo Como veis, me dejará una bala Que en este caso es la bala que yo tengo en la recámara ¿Vale? En este caso, si yo disparo Me voy a disparar solamente la bala que tengo ¿Vale? Y ya me recargarán luego todo lo demás No voy a perder cargador, ¿vale? Y esto parado, amigo No voy a perder ningún tipo de cargador Es decir, las balas que yo tengo actualmente son las que... Bueno, es decir, yo mismo voy a tirar... Quince balas No pasa nada Yo hago así Y como veis No se pierden, ¿vale? Simplemente esas quince balas que yo como tal he quitado Las he puesto de nuevo en el cargador De manera mágica Porque somos magos Esto es Howard Legacy Partidora ¿Vale? Más cositas que hay que tener en cuenta Por ejemplo Esto va a venir muy bien O esto va a estar hecho obviamente Para que la gente no recargue en cualquier situación ¿Vale? Esto de disparar así un par de balas Y ponerte a recargar ¡Uy, que viene uno! Pumba Como veis, lo que hace es que se te va a poner solamente una bala Que es la bala que tú tenías como tal en la recámara Luego ya, obviamente O disparas esa bala O recargas ¿Vale? Y ya así que sí Pues no te queda otra que aguantarte ¿Vale? Vamos a parar un poquito todo este sistema Y aunque hay una cosa que no entiende demasiado bien Por el hecho de que... Bueno, ahí estás viendo En el momento... Ahí estamos Hay una cosa que no entiende demasiado bien Y es que gente Un poquito por aquí Ahí tenemos El tema de ciertas armas Que no funciona con ellas ¿Vale? Como por ejemplo En ametralladoras Como la de capital Y la de fusil y tal No sé por qué no funciona El tema este Y funciona igual que siempre ¿Vale? Queda así de siete balas Y me parece que ahora mismo estoy por aquí Estoy pegando unos cuantos tiros ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Digo, eh! ¡Enemigos! Voy a perder en un solo enemigo Ni uno No hay ni uno ¡Vamos, mamá mía! No, bueno No pasa nada Vamos justamente hacia abajo Mientras que yo estoy aquí En mitad de una pelea Disparo ¡Ay, va! ¡Enemigo! ¡Que viene enemigo! Y digo ¡Ay! Una bala solo Vaya En este caso va a estar muy, muy bien Porque vamos a tener que Volver a aprender Ya que obviamente esto Para todos aquellos que Que fuimos Que fuimos jugadores ya veteranos En su momento ya estaba esta recarga Entre muchas comillas ¿Vale? Solo que antes era mucho más complicado que ahora Ahora es bastante sencillo Vamos a tener que volver a aprender A recargar en lugares seguros ¿Vale? Porque hasta ahora era Me pongo a disparar Vaya Me quedo sin balas O simplemente estoy aquí Bueno Disparo un par de tiros Sé que está ahí delante Me pongo a recargar Pero no Ahora solamente vamos a tener Una bala Con la que pueden hacer Literalmente Todo lo que tengamos que hacer Si recargamos en mala posición O en justamente Delante del enemigo El enemigo podrá aprovechar Esa posición Para justamente Ir a por nosotros Porque como veis Todo el rato va a pasar esto Vamos a comprobar ahora mismo Esto pero con otras armas Vamos a esperar a que nos maten Vale Vamos a jugar con Como he dicho Con el arma de De capitán Por ejemplo Con el MG Vamos a probarlo así ¿Vale? Ya que creo que me han comentado Que esto solo funciona Con los O con las recargas De bolt O de cerrojo Cuando digamos Las balas son de cerrojo O algo así Es que no me enteré muy bien La verdad Porque bueno De hecho no me lo explicaron Simplemente lo estuve viendo Por otro compañero Que en este caso fue de De quali Vale Me lo estuve explicando Pero digo Que raro Vamos a ver por ejemplo El arma de capitán Vamos a coger Esta de aquí ¿Vale? Justamente todo esto Vamos a disparar Unas cuantas balas Y vamos a ver Como aquí no funciona No creo que sea un buff Simplemente es que la recarga Ahora es así La verdad Vamos a disparar Unas cuantas balas Ahora Ah No me Ay mira No me deja No me deja quitar el Vale, vale, vale Mira no Así diferente Recargo Si quiero cancelar Ah mira Ahora si me da cancelado Vale A ver cuando no me deja Vale Esto ya me sigue dejando Antes no me dejaba A ver ahora Oh mira En el momento que Oh pues está hecho muy realista Ahora entiendo En el momento que el cargador Como tal Se ha quitado Ya lo he entendido En el momento que como tal El cargador Visualmente ahora Yo no me deja quitarlo ¿Veis? Ni me deja disparar Mira Que guapo Vale, vale Así que era por eso ¿Dónde vas amigo? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? Con pistolas de fusión Están metigual ¿Verdad? Efectivamente Está muy guapo No sé que os parecerá Este nuevo sistema Para mí me parece Me parece grandioso La verdad Esto ya era hora De que volviera a poner así Ya que Antiguamente Yo me beneficiaba Y me Sí Abusaba mucho de esto De contar las balas De los enemigos De hecho Actualmente me habréis visto Mucho El tema de Ver que estoy Literalmente Disparándome con el enemigo Y estar contando Digo Vale Digo Este tío no tiene balas ¿Por qué? Porque antiguamente Tú sabías que Si el otro no tenía balas Te lo podías comer Porque lo ibas a pillar Recargando Y efectivamente Ahora volvemos Otra bala misma Ahí lo tenemos Vale Por ejemplo Que quiero recargar Este arma Como tarda tantísimo Justamente aquí Todavía Aquí ya no puedo Vale Justamente en el momento Que quito el cargador De aquí Ya no puedo Qué guapo Ya no puedo Cancelar la recarga Vamos a dejar que nos mate Para ver otra Amigo ¿Qué ha sido eso? Tío ¡Es tú! ¡Pero imbécil! ¡Mátame! Gracias Porque ha sido eso Ha volado ¿Verdad? Cosa mía O era Harry Potter Este señor Era Voldemort Aquel que no puede ser nombrado Vas a coger otra Ametralladora Pero lo dicho Me gusta bastante Este nuevo sistema Me gusta bastante Por cierto Le deciría que diras Un ricotazo like A este videito Y por supuesto A todos los demás del día ¿Vale? Ya que hemos hecho bastantes vídeos Y oye Un rico like Y por supuesto Si queréis ver todo lo nuevo Que se viene durante En esta temporada Adelante Y saber todos esos vídeos ¿Vale? Tenéis todo el tiempo Del mod ya para verlos Ya he podido publicar absolutamente todo Lo más coger a Zofia Que tengo bastantes ganas de ver Justamente este Que como veis Bueno Para la gente que lo sepa Zofia O si Su LMG es el arma Con más munición del juego O al menos con más cargador Tiene un cargador de 150 balas De poder polaco Disparo unas cuantas Vale Aquí todavía puedo seguir disparando Y cancelando la recarga Eso es cierto Un segundito Justamente En el momento que yo lo quito el cargador Efectivamente En el momento que quitas el cargador Vale Vale Pues me gusta bastante Si yo disparo En el momento que lo quitas Tienes una bala simplemente Me gusta amigos Me gusta Llamadita Vamos a ver el día que llevo hoy De llamadas Pero bueno Disculpadme gente Disculpadme Lo dicho Simplemente es un sistema que Para mi gusto Me parece bastante bueno No es el sistema antiguo que teníamos Que era mucho más Mucho más Perjudicial ¿Vale? Para obviamente Para todos aquellos Que no supiesen ver Y obviamente sentir Y decir Vale Ahora es el momento de recargar Pero bueno Igualmente Me gusta bastante Justamente en el momento Que el cargador Se quite De Justamente De Del arma Ahí ya veis Pumba Una bala Y ya está Y esa bala justamente Es por la recámara Así que está bastante Bastante guapa Gente Dejadme vuestro comentario Vuestra opinión Al respecto de Este nuevo sistema De recarga A mi me parece bastante guapo Y por supuesto El operador viene Que vamos a ver Como está el operador Como está el operador Encima es que es muy rápido Es muy rápido Amigos Sin más Un placer Un buen saludo Y nos vemos en el siguiente En Pidator Con más y mejor Amigos Ahora sí que sí Nos vemos No olviden Toma esa bomba No olviden Por supuesto Apoyar todos los vídeos Del día En el canal Yo seguiré un poquito aquí Dándole un poco de candela A este máquina Porque brava Brava va a ser un operador Bastante gordo Bastante guapo Amigos Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo